en un año más, donde me toca agradecer en nombre de la familia por la presentación del nuevo libro de mi hermana Rosemary. Hay una razón por la cual Rosemary escribe así. Nosotros fuimos criados en una familia donde los finales tenían que ser positivos. Y nosotros siempre, todos los hermanos, hemos sido tan positivos. Y esa es la gran característica de Rosemary. Que Rosemary para mí, el éxito de sus libros, yo diría que se basa en dos aspectos importantes. El poder que tiene de pescarte desde las primeras horas, hojas, y el poder que tiene de voltear el argumento para un final feliz. Ella sabe porque nosotros fuimos criados por una maestra de escuela y en algunos momentos con el salario de una humilde maestra de Chitré. Pero siempre nuestro objetivo era y es la felicidad. Cuando tú hablas de una autora, de una escritora, que en una sola obra ha vendido en su tierra, en Panamá, más de 100.000 ejemplares, estás hablando de una escritora, probablemente la número uno en venta en Panamá. Eso por un lado. Segundo, yo no tengo la duda, yo tengo la menor duda de que 20 años después va a ser recomendada como texto obligatorio de lectura por el Ministerio de Educación. Porque es una enseñanza de vida. Así como lo logró Roberto por el Buen Camino, estoy seguro que esta es la continuación. Y merece que la juventud panameña conozca. Que lea primero Roberto por el Buen Camino y que termine leyendo 20 años después. En nombre de la familia, en nombre de mis hijos, de mis hermanos, de mi hermana, que no está con nosotros, Eina. Quiero agradecer en nombre de todos los primos, porque Romeri tiene una ventaja solo con la familia. Y los amigos, ella ya se garantiza un buen volumen de venta. Así es que en nombre de todos ellos, agradezco muchísimo, en nombre de la familia, el acompañarnos en un éxito más de mi hermana, Romeri Tapia. Gracias. Gracias.